Bien, como ya he dicho tantas veces, cada convocatoria con la selección es un paso más a nivel deportivo y sobre todo a nivel de confianza para uno mismo y bueno, ojalá sigan llegando todas estas convocatorias porque además tenemos muchos partidos de competición ahora. Sí, bueno, el partido parece que queda lejos, pero ya hay que pensar en el domingo, ¿no? Son tres puntos muy importantes fuera de casa, que es importante también sumar para la confianza de todos. Es un gran rival, es un estadio complicado y bueno, yo creo que con las ganas e ilusión que afrontamos este partido ojalá nos traigamos los tres puntos. Sí, es verdad que bueno, ya vemos todos, ¿no? Es los medios que los grandes equipos se refuerzan cada vez mejor, con más dinero cada vez, pero bueno, nosotros también este año nos hemos reforzado muy bien, somos jugadores que tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien y yo creo que vamos a competir en las tres competiciones y ojalá nos salga todo bien. Pues muy bien, yo creo que ya el Vectorio se está dando cuenta que es un muy buen chaval, yo tampoco es que lo conozca de mucho tiempo, pero bueno, la convocatoria que he estado con él y el tiempo ahora aquí, aparte de buen jugador, es un buen compañero y eso es lo importante también. Gracias. 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 Gracias.